Saludos duelistas, Jinzo no puede ser desbloqueado, en estos momentos el planeta tierra está en peligro, manifestaciones, vandalismo, caos y destrucción se apoderan de las calles de todo el mundo, por culpa de la malvada corporación llamada por Dios, que no ha permitido que se libere todo su poder. Si estás escuchando este mensaje, has sido elegido como miembro de la TDD, o lo que es lo mismo, de la Tristán Terran Defender. Tu misión será exigir por la llegada del Mesías Tristán y de sus ángeles protectores, los dioses egipcios. No estarás solo, cientos de duelistas de todo el mundo tienen el mismo objetivo, pero no será fácil, suerte duelista. ¡Bienvenidos nada más a Yu-Gi-Oh! Duel Links y Gaunti, estamos con el taller de decks, hoy vamos a traer el deck de Fenix, la nueva versión que ha salido, que ya lo estoy enseñando a canal, pero antes de nada quiero deciros, recordad que hay un sorteo que va a empezar mañana, el link lo tenéis abajo en la descripción, ¿vale? Pinchéis en mostrar más y saldrá el link, aún así empieza el día 22 en hora española, creo que harán 8 horas para que empiece, y va a durar hasta el día 1 de noviembre, 31 creo que acaba, 30, 31, saldrá el sorteo. Todo es automático, ¿vale? He ido a esta página porque es automático, simplemente he ido a pedir a verificar que poseéis YouTube, que os habéis registrado y esas cosas, porque será solo para suscriptores, suscriptores en YouTube, followers, en Twitch, porque en Twitch ya sabéis que están followers y suscriptores, solo hay que pagar, no quiero que paguéis, sería súper injusto, sería estúpido. Entonces eso es para followers de Twitch y suscriptores de YouTube, y es por cumpleaños de Kira. Recordad que en diciembre haré otro, me van a ser 10 euros, que los daré por Paypal o por donde queráis, Paypal me viene mejor, si no pues compraré por su tarjeta Google Play, o veré mejor lo hacemos por Steam o de alguna manera. Y bueno, todo va a ir automático, ¿vale? O sea, eso lo va a elegir la máquina, me dirá quién ha ganado, yo me pondré en contacto con él, supongo que tenéis que poner vuestro correo para que os envíe un correo, y ya hablamos, así que simplemente para decir que muchas gracias, o sea, voy a hacer dentro de 21, en 4 días o un año, que empecé a jugar a Yu-Gi-Oh! 2 Links, y gracias a todos los que habéis estado siguiendo todo este tiempo, que bueno, ya era un vídeo para eso, así que ahora vamos con el taller de decks, que si no me enrollo, espero que os haya gustado la presentación que he hecho al principio, es un poco troll, pero bueno. Ah, el de The Fenix es el de, como lo habéis conocido siempre, yo en este caso lo llevo bastante más ofensivo, porque no llevo controladores, ya sabéis que vivo de mi suerte. Y básicamente pues lo que hemos actualizado es con el dragón Berserker, que gracias a esta carta lo que vamos a aprovechar es que cuando enviemos a Fenix al cementerio a ser un monstruo de nivel 8, podemos usar esta carta e invocar desde la mano o el deck, el dragón Berserker, ¿vale? Por la puta cara. Entonces es un miestro de 3.500, que cada turno pierde 500. Pero la ventaja que os hago, o sea, o como habría que usarlo, es limpiar el campo, bajarlo y matarlo, ¿vale? Sería la idea. Vamos a jugar tres partitas, como siempre. El deck lo tengo yo en tier 7 o así. Pues mira, han puesto en ruido de duelo. Vamos a luchar. Y lo tengo más o menos en 7 o así, tier 7, porque se quedó un poquito atrás, pero sigue siendo un deck muy divertido. Bueno, para principiantes sigue estando muy bien, o para gente que está empezando porque es más barato hacerlo que otros. Vamos a jugar aquí contra Japan, MS. Vale, Bandit Gate. Supongo que este a lo mejor será el deck o Ciberanglis, o será el nuevo, de Troll, que lo quiero subir también, pero me falta una SR por conseguir. Y lo podremos jugar. Pero bueno, vamos a ver, aquí robamos, tenemos más o menos lo que queremos. Más o menos tenemos el combo entero. Entonces tiro esto. Vale, sí. Decimos que sí. Te traigo a ti. Y listo. A ti te llevo al cementerio, a ti te tiro para acá. Cambiamos. La había puesto boca abajo, para aprovechar el efecto, pero bueno. A ver qué me juega él. Ginete de borsa. Esto puede que sea un controlador, puede que sea, bueno, sea lo que sea. Decimos que sí. Te envío aquí. Vale, ahora vamos a limpiar. Ah, la idea ya digo, si enviamos un fénix al cementerio, pues aprovecharemos esto para hacerlo. Mira, creo que lo voy a poder hacer ahora. Vale, tiramos fénix. A ver qué hace esto. A orden de carga. Vale, perfecto. Porque nos mata fénix. Que es lo que queremos. Ahora, esto nos va a permitir activar el efecto. Traernos a estos dragón berserker de 3500. Por la puta cara. Nos permite también bajar a esta. Activar la habilidad. Y ir a por el tipejillo. Vale, pegamos. Y pegamos, hemos ganado. Ahí está. Fácil, fácil, fácil y sencillo. Mola, porque me ha salido todo el combo. La idea de este nuevo deck, de este nuevo fénix, es este combo. Básicamente, limpiar la mesa. Bajar un 3500. Y ganar ese turno sin ningún tipo de problema. Es la idea que conlleva el este. Vale, estamos aquí en rey. Aceptar. Vamos aquí. Vamos a luchar. Y vamos a por el siguiente. Vamos a jugar las tres partitas. Y ya os digo, el deck sigue funcionando bastante bien. Sigue, sigue siendo un poco lastrado con los otros. Pero tampoco voy a rear con este problema. Sigue estando guay. Uh, brasileño, que raro. Brasileño de clan. Ahora mola, porque hay mucha gente que va probando decks. Y es lo divertido. Esto es lo que tiene que haber sido la caiba capa. Gente probando decks. Y no gente jugando ciberarpías, como se dice mañana. Uy, ciberarpías tengo yo. Las otras, me habéis entendido. Vale, a ver. Ahora la mano no es tan buena como la de antes. Puede que sean los insectos. Pero bueno, a esta me permitiría traer un rey. Renécial tiene una fusión, ¿no? Bueno, a lo mejor son los Gladiator Beast. A lo mejor podría ser los Gladiator Beast. Ahí está. Ahí. Voy a estirar el efecto. Esto no me deja. Vale, pues, te voy a destruir a ti. Y te voy a destruir a ti. Podría haberlo hecho diferente, pero bueno. Sí, está bien. Vale, a ti te pongo. No sé por qué te he puesto boca abajo, pero te pongo boca abajo. Vale, ha sido asusto. Vale, el cartón acá abajo. A lo mejor es... Vale. Vale. Uy, hace mucho tiempo que no me enfrentaba a Géminis un montón. Vale, parece que sí que no. Necesito lo que digo el otro michajillo. Vale, con esto lo traemos. Perfecto. Ahora sí que sí, porque te puedo traer a ti. Sí. Ahora sí que puedo destruir esta carta. Y me traigo otra de esto. Ya hay dos. También te puedo bajar a ti por la puta cara ya. Confirmar. Sí. Lo bueno de esto es que es juego rápido. Hay que recordar esto, el juego rápido. Entonces. Voy a poner esta y esta. Vale, vamos a activar la habilidad. Activar. Y ahora cambiamos la fase de batalla. Voy a atacar con esta aquí primero. Y a ver qué me juega. Vale, por aquí. Y nada de por allá. Vale. La peor jugada boca abajo. La peor jugada. Entonces si destruyen ahora el Fénix. Ahí les podríamos hacer lo otro. Si no, incluso podríamos hacer defecto. Romper una carta. Romper esto. Hay muchas cosas que hacer. Pero vale, va a jugar en defensa y gol. Mi idea es que me rompa a ese tipijillo de aquí. Vale, tenemos un Kuribu que eso está muy bien. No hace nada. Se lo piensa, se lo piensa, se lo piensa. Activar habilidad. Activar. Vamos a atacar. Decir más que sí. Esto. Venga. Vamos, déjame el maldito emulador. Iba a supervivir el primer día. Uy, emulador, digo yo. Steam. El emulador ya no lo estoy usando. Vale, controlador. Valos el emplumador. Bien jugado. Y cambiamos de fase. Tengo que salvar. Voy a intentar salvar si puedo. Al fénix. Pues necesito que muera el turno siguiente, no este. 700. He esperado respuestas. No, no, no. No lo da por perdido. Lo da por perdido. Vale, hemos ganado. No está mal. Venga, sigue siendo fuerte el deck. Y vamos a jugar la última. A ver qué tal nos sale. Está el rey de duelos. Vamos a jugar a la última. Ya digo. Este deck, si lleváis poquito tiempo o lo tenéis de antes, lo podéis mejorar. Es un deck muy bueno. Ahora se juegan muchas trampas. Hay mucho, por ejemplo, deck de cáncer o sida. Os lo vais a cepillar. Y va a sorprender. Bueno, lo está jugando bastante bien. Bueno, yo creo que casi todo el mundo que ahora mismo juega a fénix, creo que lo juega así. No estoy seguro, pero creo que juegan así. Puede que algunos lleven controladores. Yo prefiero curivos en vez de controladores. Me gustan más los curivos. Pero... Uy, qué mala mano de mierda. Vale, vamos a bajar esto de aquí. Pero puede salir una mano asquerosísima como esta. Pero aún así, si el siguiente turno, lo que digo, si el siguiente turno robásemos una isla o algo, podríamos hacer el combete. Ahora, rompemos el fénix. Al romper el fénix podemos invocar al 3500. Podríamos superar al 3000 que tiene él. Ya tiene el fondo de Jinzo. Se ha dado prisa. Que bueno, no está mal. No está mal. Es un poco tribo, pero no está mal. 17 supongo que pondrá... Vale, esto será un controlador o será un barrera o cualquier medicilla. Superapuro puede que tenga. O el controlador ahora. Vale, ya está. Ahí está, gasta el controlador. Ah, ya digo, como haya muchas cositas así, esto puede que entonces sea un agujero. Ahí tenemos a Curivo. Y esto no lo puede utilizar, es una lástima. Y turno del adversario. Va a salir la peor mano de la historia, pero bueno, en lugar a dos no está mal. Lo bueno es que vale cualquier monstruo y velo. Entonces, por ejemplo, los controladores lo usa la gente. Porque tú le puedes robar el monstruo. Destruírselo por lo que sea. Vale. Ya permite que me ataque. Me lo voy a jugar. Y ahora estoy robando lo peor de lo peor de lo peor. Voy a tirar esto, no vale para nada. Por tirarlo al suelo, lo peor dejado acá abajo. Pero no me influye. Aceptar. Y pasamos turno. Aún debería poder resistir una hostia. Y aún podríamos darle la vuelta a esto, o ya no. Si baja algo, creo que ya no. A no ser que saliese isla. Y aún con isla... No, esto está perdido. Me puedo permitir otra hostia. Porque ahora voy a tener la suerte de que salga ahora lo que tiene que salir. Ahí está la mierda. ¿En serio? Bueno, pues pasamos. Bueno, pues saben que bien. Se me ha brinqueado la mano. Vale la suerte. No siempre saben bien. Y esta vez se me ha brinqueado totalmente la jodida mano. Lo peor es que aunque bajase este, no me serviría. Porque este tipejillo me jode la vida. Nada, segundo de los arjetos electros. Hemos perdido. Vale, la mano brinqueada no pasa nada. Y así, bueno, pues ya veis como la actualización. Espero que se esté viendo bien en el vídeo. He tenido malísima suerte, malísima suerte con esta mano. Pero son manos... Ibram Pup. Y nada más. Que simplemente espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado esta academia. Seguramente también podéis dejar en los comentarios. Si vosotros preferís, por ejemplo, Curibus. O lleváis controladores. O lleváis otra cosilla. Y nada más. Si os gusta el vídeo, sabéis, podéis darle like o suscribiros. Podéis comentar, que es lo más importante. Y sobre todo, tenéis un telegram en el que podéis entrar y podéis pasar a compartir. O conocer gente que también está jugando y está empezando ahora. Así que nada más. Espero que os haya gustado el sorteo. Espero que os haya gustado el vídeo del principio. Y nos vemos el próximo día. Deu, deu. Deu, deu. Deu, deu.